Nos importaba mucho que hubiera un evento sobre Figari en esta casa. ¿Por qué en esta casa? Muchos deben saber que la planta baja de la casa fue decorada por el pintor Milo Beretta, que era colaborador de Figari cuando Figari fue director de la Escuela de Artes y Oficios. Participaba en las mismas ideas estéticas. En una palabra, de la mano de Beretta se realizó en esta casa toda la ambientación de los locales de planta baja de acuerdo a los principios estéticos de Pedro Figari. Y eso para nosotros era muy importante. Además, por circunstancias diferentes en el correr del tiempo, hizo que esta casa se transformara en el único ejemplo en todo el Uruguay donde las ideas de Figari se establecieron en una casa para un uso concreto de una familia. Las razones de esto fueron a grandes rasgos, simplificando mucho, que Figari estuvo solamente tres años en la escuela, desde 1915 a 1917. No hubo tiempo de formar, digamos, masa crítica, como decimos ahora. Y por otro lado, la familia de Ferreira mantuvo inalterado toda esa decoración. Como ustedes la ven, hay fotos en cada local, en la entrada, que son del año 19. Y ustedes ven, los ambientes son tal cual los que ven ahora. Y con la misma decoración hasta algunos adornos mantenemos todavía. Entonces, de ahí la importancia de esta casa, que no solo tiene valor por haber sido la casa de Ferreira, y por eso se le declaró en el año 75 como un monumento histórico nacional, porque eso trasciende, es decir, el hecho de esa ambientación con los principios de Figari la hace trascender al hecho de que solo de que Ferreira estuviera en ella. Es decir, tiene valor como ya para la historia del arte nacional uruguayo. Y bueno, frente a esas circunstancias, es que, y habiendo leído el libro de Figari, Tradición y Utopía, que presentaron estas conferencistas, que además fueron premiadas en el Fondo Concursable para la Cultura, que organiza todos los años en el Ministerio de Cultura, es que les pedimos que vinieran y ellas accedieran. Bueno, yo las quería presentar. María Luisa Bategasore es profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, ejerció la docencia en Educación Secundaria, el IPA, y en el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, así como en Educación No Formal para Adultos en torno a Historia Latinoamericana. Y la señora Nancy Carvajal, graduada en Maestra de Primer y Segundo Grado, desarrolló su labor docente como Maestra y Directora. Ambas han escrito artículos, ensayos, como autoras, coautoras y compiladoras en temática de su oficialidad. Señoras, ahora ustedes. Muchas gracias. Bueno, en primer término, agradecemos esta invitación de la Fundación Bafferreira para esta charla, y es realmente un privilegio compartir con ustedes nuestras reflexiones en este lugar que es tan emblemático. Esta casa, además, nos retrotrae al principio del siglo pasado, que tan profundas raíces dejó en nuestra cultura. Es un momento, entonces, oportuno para revalorizar aquellos protagonistas cuyo pensamiento y acción fundaron nuestra cultura humanista y gravitaron poderosamente en su evolución. Representantes ilustres de la llamada Generación del Noveciento fueron tanto el doctor Bafferreira como el doctor Pedro Figari. Hoy acá nos convoca la obra de Pedro Figari, y ningún lugar mejor que esta casa, como ha dicho Cristina, la casa de Bafferreira, donde se encuentran tantos testimonios de los criterios de diseño que marcaron el producto de la Escuela de Artes y Oficios durante la dirección de Figari. Hay aquí, como dijo Cristina, muebles, objetos realizados en la escuela. Ahora mismo estamos con estos muebles, este escritorio y estas sillas, que es bajita. Yo le pedí igual que me lo dejaran, porque es un diseño de Milo Beretta, como tantas cosas en esta casa, que fue uno de los colaboradores entusiastas de Figari en la escuela. Figari fue uno de los consagrados maestros que alcanzó merecida fama en la pintura nacional, pero que dejó una valiosa obra en otras esferas, en otras esferas de nuestra cultura, que no son reconocidos en la misma medida. De ahí el título de nuestra charla. Todos lo conocemos como famoso artista plástico, y ya aquí debemos hacer una salvedad. Dije expresamente artista plástico, porque su arte va mucho más allá de la pintura, ya que también fue un excelente dibujante y un diseñador de vanguardia, por una propuesta inédita en este país. Una estética regionalista, a partir de la flora y la fauna autóctona, y de motivos inspirados en la artesanía de los pueblos originarios, que además invitaba también a utilizar materiales propios del país. En las memorias sobre su padre, Dele a Figari dice, en relación a esto, por primera vez el cardenal, la flor de ceibo y la espina de la cruz tomarían cartas de ciudadanía autóctona en la estética. Trabajos en tejidos, en madera, en hierro, en cerámica, cobraron la más auténtica calidad. Esto se puede apreciar en los cerrajes, objetos y muebles provenientes de la Escuela de Artes y Oficios que vemos en esta casa. Sabemos además de la actuación brillante de Figari como jurista y como político, pero desarrolló otras actividades menos conocidas, dignas, sin embargo, de nuestra atención. Me refiero a sus obras como escritor, como filósofo, como educador, que quedaron cubiertas bajo un manto de silencio durante muchos años. Es a Ángel Rama, que se le debe la haber dado a conocer en 1951, varios años después de la muerte de Figari, su obra cuentística, que había permanecido inédita, de la que publicó una parte y escribió además un meditado ensayo, que se llama La aventura intelectual de Figari, en el que afirma que su obra literaria es más numerosa aún que la pictórica. ¿Cuánto nos falta saber de Figari, escritor? Dentro de pocos días, y con motivo de los homenajes del sesquicentenario del nacimiento de Figari, se presentará su libro El arquitecto, escrito en 1928 en París, y prácticamente ignorado entre nosotros. De este modo, se podrá ir conociendo su obra como escritor, como filósofo, ya que se trata de un ensayo filosófico en verso. Antes ya había escrito una obra de carácter filosófico titulada Arte Estética Ideal, que publicó en 1912, y recién se reeditó por primera vez en 1960 entre nosotros. Estamos mencionando estas facetas poco conocidas en general, pero me voy a referir en particular a la del educador Figari. Puede parecer que su obra pedagógica es conocida, ya que hay instituciones educativas que ostentan su nombre. Ocurre en algunos casos que las instituciones llevan el nombre de personalidades destacadas, no necesariamente vinculadas al ámbito educativo. Por lo tanto, es posible pensar que la nominación, en este caso, se debe a su carácter de artista plástico, o porque se desempeñó al frente de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, confieso que hasta hace poco tiempo yo tenía esa idea, y recién empecé a darme cuenta del protagonismo de Figari en Educación cuando empecé a estudiar su obra. Esta, me di cuenta además que esta era una idea bastante corriente, y me lo confirmó lo que dijo el maestro Miguel Soler cuando nos hizo el honor de presentar nuestro libro Pedro Figari, Tradición y Utopía. El maestro dijo, todos tenemos el conocimiento del Figari pintor, reconociéndole un sitial muy destacado en las artes plásticas nacionales. Debo confesar, con sorpresa y una cierta vergüenza, que ha sido ahora, y gracias a este libro, que me he enterado de esa capacidad multifacética de Figari de desarrollar su propia y original visión integral del quehacer humano. Y luego agregó, Estudié magisterio al final de los años 30. Nadie me habló de Figari Educador. Participé en los congresos sobre educación rural de los años 44, 45 y 49. No se habló en ellos de Figari. Leí las obras, que en ese tiempo se publicaron sobre educación, y en especial sobre educación rural, la palabra de Figari no estaba incluida en ellas. Debo decir que en mis propios estudios de primero y segundo grado, de magisterio, tampoco estudié nunca a Figari, porque no estaban los programas, por supuesto. Es a Arturo Ardao a quien se le debe que en 1965 hiciera la primera recopilación de la dispersa producción educacional que Figari había publicado en la segunda década del siglo pasado. La obra está precedida por un agudo estudio sobre el Figari Educador. Ardao dice en ese prólogo, y sabemos que es una autoridad en el campo de la investigación, no se ha hecho todavía el merecido estudio de esa histórica obra reformista. Se refiere a la actuación de Figari en la Escuela de Artes y Oficios. Esa obra reformista que hubo de quedar trunca al renunciar Figari a su cargo por desinteligencias con el gobierno, pero que resultó en definitiva irreversible. El día que ese estudio se haga, dicho informe servirá de guía capital. Creemos que las nominaciones a instrucciones educativas, entonces, la merece Figari por su obra teórica y por la experiencia llevada a cabo en la Escuela de Artes y Oficios. Primero como consejero y luego como director de la escuela, emprendió una profunda reforma de la enseñanza industrial sobre la base de un original y bien fundado concepto de arte industrial y de educación integral humanista basada en la articulación de la educación y el trabajo. A principios del siglo pasado, cuando Figari ingresó al campo de la enseñanza, a pesar de los adelantos que se habían hecho de los métodos pedagógicos desde la época de la Reforma Vareliana, todavía había muchos problemas en las escuelas y en la formación de los maestros. Y en el año 1900, a casi 30 años de la Reforma, había una enorme preocupación por mejorar los métodos y la preparación de los maestros. Para esto, una de las acertadas... Estamos hablando siempre, en este sentido, de primaria, ¿verdad? Para esto, una de las acertadas medidas que se adoptó en ese sector para difundir... Porque había muchas directivas pedagógicas que se estaban implementando en ese momento, en Europa sobre todo y en Estados Unidos. Y acá, esa acertada medida fue la creación de la revista Anales, de primaria. Uno de sus principales impulsores de esta revista fue el doctor Bafferreira, que siempre tuvo mucha preocupación por la formación docente, que en el año 1900, Bafferreira integró el Consejo de Enseñanza Primaria. Quiero recordar acá dos textos del doctor Bafferreira que fueron obras clásicas en nuestra formación. Sus trabajos de crítica a los errores cometidos en la forma de enseñar y sus orientaciones pedagógicas aparecieron en esos primeros ejemplares. Y sirvieron para la formación de los maestros durante muchos años. Se editaron incluso por separado e integraban la bibliografía de nuestra formación varias décadas después. En este sentido, las maestras aquí presentes se acordarán muy bien de dos paralogismos pedagógicos y sus consecuencias, dos ideas directrices y su valor respectivo, que se transformaron en clásicos de nuestra literatura pedagógica. No estaría mal en esta casa hablar de la intensa labor de Bafferreira en el tema de la educación. Esto estaba en el marco del intento de mejorar la calidad de la enseñanza en esos momentos en que el sector de primaria se estaba extendiendo notoriamente. Se crearon muchas escuelas rurales y urbanas. ¿Y qué ocurría? Al culminar la escuela primaria, los niños podían continuar los estudios en secundaria, que formaba parte de la universidad en esa época, y se consideraba una preparación para seguir luego las profesiones liberales. El sector menos desarrollado era la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que había sido creada como reformatorio para jóvenes infractores, dando preparación para trabajar en algunos oficios a los niños pobres que terminaban primaria y no tendrían oportunidad de llegar a culminar una carrera liberal. Criterio que, por otra parte, se mantuvo a través del tiempo. Figari había elaborado una concepción a partir del arte industrial que hacía hincapié en la dignidad del trabajo productivo y las posibilidades para el desarrollo de las capacidades del educando. Y con estos fundamentos inicia su actividad en la Escuela de Artes y Oficios, sector en el que no se le había prestado ninguna atención pedagógica hasta entonces. Figari se había recibido como abogado y se había desempeñado en la Defensoría de Pobres en lo civil y criminal. Por su trabajo, es de suponer que conocía de cerca la problemática de la delincuencia juvenil. Por otra parte, en su actuación como diputado, recordemos que fue diputado por el Partido Colorado, se había interesado por la educación artística. En el Parlamento propuso distintos proyectos relacionados con estos temas. En el Ateneo también tuvo una intensa actividad promoviendo toda clase de eventos vinculados con las artes plásticas. Con estos antecedentes, fue nombrado como consejero de la escuela en 1910, donde de inmediato presentó un proyecto de programas y reglamentos para la transformación de la institución en Escuela Pública de Arte Industrial. Su propuesta estaba fundada en las concepciones pedagógicas más avanzadas y tenía la finalidad de cambiar la característica de reformatorio que arrastraba la escuela desde sus orígenes. El proyecto se discutió arduamente, pero fue rechazado por la mayoría del consejo, a causa de lo cual Figari renunció a su cargo. Años más tarde, se refiere a las polémicas surgidas a raíz de su proyecto. En una carta a su nieto, Jorge Fallet Figari, le cuenta que cuando don José Valle y Ordoñez ocupó la presidencia, le encargó un plan de cultura artística, pero que por desinteligencia sobre la orientación a adoptarse, no se concretó. Y relata en la carta a su nieto una conversación que había tenido con Valle cuando le presentó el memorándum sobre la reformulación de la escuela. Valle no estuvo de acuerdo. No era esa su línea con respecto a la educación en la escuela. Entonces dice Figari que Valle le contestó, no, lo que yo quiero es instalar academias como en París, de pintura, estatuaria, música, declamación, etcétera, para formar artistas. Y dice Figari que ella tenía puestos los ojos en un área próxima al parque de los aliados para establecer este barrio. Figari, que podía ser muy sarcástico, le contestó, ve a don Pepe, para demostrarle la inoportunidad de su plan de fundar academias, demos por admitido que ya funcionan y que han producido maravillas. Entonces, tenemos ya cien Velázquez, cien Beethovenes, cien Rodenes, cien Shakespeare's. ¿Qué hacemos con ellos y qué hacen los pobrecitos aquí? Pero, agregué, no va a ser este, por cierto, el resultado. Cuando se ofrezca una escuela de genios, no quedará un tonto en el país que no se apure a sacar matrícula y veremos legiones de genios.